No hay trato Sara Ortiz Es uno de mis personajes inolvidables Una mujer que lucha contra la corrupción Arriesga su vida Alza su voz valiente desde la frustración y el coraje Su lema, no hay trato Que es la respuesta contundente Que ella da en ese escenario De chantajes, coimas, secuestro Que son utilizados Como medios para mantenerse en el poder Sara Ortiz, un personaje desafiante En una atmósfera de intrigas, anhelos, frustraciones, miedos y peligro Y nos pone frente a ese mundo oscuro Del que apenas sospechamos sus alcances Mientras que ella nos permite ver y sentir El lado humano de la contienda Implacable Y de los riesgos De asirse a un ideal En bancarrota El otro personaje Carmen Madredo Una amiga incondicional Que es capaz de arriesgar su vida En medio de una persecución feroz Presta su casa Para las reuniones políticas Que Sara convoca En una ocasión su casa es allanada violentamente Cuando salen de un restaurante Cuando salen de un restaurante Carmen observa a unos sospechosos Y no duda en quitarle las llaves Del carro de Sara Y ella a conducir La orden era matar a Sara Pero los delincuentes No logran identificar Cual de las dos mujeres es Sara Se colocan a su izquierda Sara le grita ¡Acelera! ¡Acelera! Y lleguemos a la estación de policía Carmen se aterra Frena el carro Y del arma salen dos disparos Hacia la conductora Carmen se desploma En medio de una exclamación Esa amistad Que expone la vida Para salvar a la amiga en peligro Este es mi otro personaje inolvidable ¿Cuáles son los suyos? Y recuerde el reto de toda la semana Soy lectora ¿Y tú?